y bueno muy bien y de hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal y en esa por bien gran información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles pues a mí le vamos a tocar un tema muy importante los eventos de nuestra región que está pasando nuevamente porque pues existen diversos factores pero también voy a agregar esto que para muestra un botón en la región de indonesia y también en muchas regiones llegaron las tiendas misteriosas y con ello el pase con descuento de mayo claro que entre otras pues recompensas adicionales la forma más económica de gastar los diamantes claro está nuestra región esto no aplica bien agregar la segunda opción del pase con descuento para algunas regiones y en este caso brasil por medio de este evento web la verdad es algo muy económico también y recomendable este evento pero recuerda para la dam tampoco existe este método bien sé que gran parte de la comunidad siempre se pregunta por qué la gran diferencia de eventos de otras regiones a nuestra región no se sabe realmente qué pasará de forma interna por parte de garena cuáles son las modificaciones horarios pues a la hora de implementar algún evento en nuestra región siento caso pues se cumplen los eventos de la semana tal cual en todos los organizados a diferencia de regiones pues llegan cada día en nuestra región pues simplemente dejan 34 días o mucho sin eventos ya sean diversas royales en eventos web o cosas por ese estilo en este caso pues solamente tenemos que esperar y observar diversas regiones que llegan esta clase de eventos pues como ya dije diario ahora también agregar ese punto muy importante la próxima colaboración frisbaier con mclaren no tiene que ver nada si en caso en nuestra región no hay muchos eventos recuerda que esta colaboración es mundial para todas las regiones para la tan puede que los eventos no sean tan seguidos como el son clásico y esperemos que eso cambie la verdad porque obviamente porque la diferencia entre regiones si la tan pues nuestra comunidad apoya mucho free fire la verdad es más que otras comunidades y esperemos que garena observe ese gran detalle muy importante recuerda aquí he mencionado he compartido mi opinión de lo que está pasando con el tema de los eventos porque las agendas también están simplemente con dejémoslo ahí y no creas que es por las cosas el mundial la colaboración no recuerda que eso es a nivel global y en otras regiones están los eventos de forma normal pase con descuento no te dejes engañar también recuerda compartir este vídeo con todos tus amigos activa la campanita que es muy importante y familia pues en la descripción mis redes sociales que estamos full activos vídeos menos de un minuto así que también es recomendable nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao